Oye, vamos con Ana Bárbara. ¿Cómo ha dado de qué hablar Ana Bárbara en los últimos meses? La verdad que muy a su pesar, porque en realidad es una promoción que ella no quiere hacerse, porque tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con sus hijastros, tiene que ver con su familia, con sus hermanos, tiene que ver con sus padres, ¿no? Ella es tachada de todo lo malo, ¿no? De mala hija, mala mamá, ¿no? Bandida. Sí, o sea, la tachan de que ha sido como muy condescendiente. De que se roba las canciones. Ah, también. Que ha sido muy manipulable por su pareja actual, ¿no? Este Ángel. Que Ángel ha manipulado a como ha querido y ha hecho de ella un desgarriate. Y entonces, resulta que mandaron también a decirle a Gustavo Adolfo Infante que ya le pare con sus entrevistas y sus notas contra Ana Bárbara. Y Gustavo dice, bueno, pero si yo llevo todos estos meses pidiéndole la réplica, tanto al marido de Ana, como a Ángel, como a la propia Ana Bárbara, ¿no? De que nos dé réplica de todo lo que dicen los familiares. Y ellos no han querido hablar. Y ahora resulta que le mandan decir eso, pero él es el medio. Él es el medio. ¿Qué les pasa? Pues sí. Está como Enrique Guzmán cuando, bueno, los Pinal, ¿no? Ah, sí, todos se enojaron. Cuando lo querían, no sé si demandar, pero sí la traían contra él por lo de Frida Sofía. Él fue el medio. Claro. O sea, enójate. Si quieres enojarte, enójate 100% con este, con la que dio las declaraciones. Lo que pasa es que ellos están acostumbrados como a este periodismo condescendiente que vamos a callar, este, con un viejecito, con un regalito, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Ana Bárbara, si tiene ese tipo de detalles, con ciertos influencers, de que sí les regala viajes, de que sí les regala boletos para sus conciertos. Y los tiene aquí en la mano. Exactamente. De alguna manera compran lo que van a decir, ¿no? Y entonces, como Gustavo, entrevista. Tan bonito que es ir a los conciertos pagando tu boleto y decir, sí me gustó, no me gustó, estuvo feo, estuvo aburrido. Pero, pues, a los que sí te dan tu boletito, ¡ay, no! Pues, una maravilla. ¿Y un boleto de avión? ¿Y boleto de avión? ¿Y los que te ganaron un boleto de avión? Pues, imagínate. Pues, de hecho, o sea, yo he visto influencers que hablan de Ana Bárbara como si fuera ese... Santa Ana Bárbara. No, no, si fuera esta, no sé, la nueva Whitney Houston, una cosa así. O sea, dice, esto sí está lentosa, pero se ve que está, hay un interés ahí de por medio. El interés tiene pies, decían. Entonces, bueno, en el caso de Gustavo, pues, ha entrevistado. Y si en esas entrevistas la familia de Ana Bárbara decide hablar cosas malas de ella, pues, que le reclame a su familia, que levante el teléfono y le diga al papá, papá, ¿por qué dijiste esto? Hermano, ¿por qué dijiste esto? El problema no es Gustavo Adolfo, el problema es esa familia. No, pero pues, si lo demanda, le van a decir a Ana Bárbara, pues, llévate tu demanda y ya sabes qué hacer con ella. Pues, sí, no manches. No manches. Claro. Ahora, este, ya salió el pirro, ¿verdad? Ya salió el pirro, ya, claro, ya salió a defender a sus hijos, a sus dos hijos. Ajá, sí, sí. Este, amenazó a Ana Bárbara, mira, es que todos se la devuelven a Ana Bárbara. Sí. Porque Ana Bárbara amenazó a su hijo, José Emilio, o Emiliano. José Emilio. Emilio. Sí, Emiliano es el más grande, José Emilio. José Emilio es el hijo de Mariana y el pirro. Y el pirro que Ana Bárbara crió desde que era un trío. Correcto. Desde que era un bebé. Entonces, lo amenazó de que si seguía hablando de su esposo, Ángel, pues, iba a haber una demanda, pero el pirro. A través de Guillermo Pous. A través de Guillermo Pous. Sí, porque Ana no da esas declaraciones, mandó a Guillermo Pous. Entonces, el pirro ya aclaró que si Ana Bárbara o cualquiera de sus abogados vuelven a hablar de sus dos hijos. Sí, de José María y de José Emilio. Y de José Emilio. La va a demandar en Estados Unidos. Por meterse con sus hijos. Pues, por hablar de ellos, por mencionarlo. Bueno, eso ya se puso, eso ya se puso en serio. Ya subía al siguiente nivel la historia. Que fíjate, el pirro siempre se ha mantenido como muy este calladito, ¿no? Realmente muy, muy de bajo perfil. O sea, como que nunca ha sido nada de metiche en la vida de Ana, por ejemplo. Nunca andaba opinando. Es que del pirro sabemos solo lo que dicen los medios. Porque él nunca da entrevistas, nunca da ningún tipo de declaraciones. Pero ahorita ya está molesto. Realmente sabemos, pues, a través de los medios de terceros, digamos. Y luego a José Emilio lo volvieron a entrevistar, ¿no? Y volvió a decir lo mismo. Exacto. José Emilio volvió a decir que la relación que ha tenido con este... ¿Cómo se llama? Ángel. Con Ángel ha sido mala. Y dice que, pues, de alguna manera su favorito, entre comillas, es Jerónimo. El más pequeño. El que tuvo a Ana Bárbara con Rayleigh. Sí. Sí, porque según José Emilio, pues, es el que más conoció. El que más crió. Porque estaba más chiquito cuando llegó a la vida de Ana Bárbara. Sí. Ese ángel, pues, el que a lo mejor le tomó cariño. Sí, sí. Es lo que dice José Emilio. Que nosotros lo vimos. Que ellos dos tienen buena relación. Sí, ellos tienen como buena comunicación. Están juntos siempre. Si van a conciertos de Ana, están los dos. Entonces, siempre son como los tres juntos, ¿no? Aquí el problema es que parece que Ana... Como que son una mini familia. Sí. Ana como que con los otros hijos es donde no tiene tan buena relación. Ni con el mayor, ni con el que tuvo con el pirro. Exacto. Eso es lo que dijo José Emilio. Y bueno, pues, ya le contestaron a Ana Bárbara. Ana tiene tres hijos nada más, ¿no? Sí. Es Emiliano, Chema y Jerónimo. ¿El mayor de quién es hijo? Ah, y el mayor es hijo de... Ay, es que no me acuerdo. ¿No es de Limitador? No, 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 no. No, es de alguien de Guanajuato. Ey. No me pertenece al medio. No. Ok. Ajá. Sí, sí. Es que Ana se ha casado como cuatro veces, ¿no? Y en uno de sus matrimonios es el primogénito, Emiliano. Entonces tiene cuatro, ¿no? No, a ver, Emiliano. Chema, el que tuvo con pirro. No, 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 pero lo estoy confundiendo con José Emilio. Es que José Emilio no es hijo de ellos. No es hijo biológico. No, no, eso es exijastro. ¿Se puede decir exijastro? Pues sí, pues sí. En este caso sí. Sí, sí. Entonces es este, el de Emiliano, el más grande. Ajá. Chema con el pirro y Jerónimo con Rayleigh. Ajá, ya. Ellos son sus tres hijos biológicos, ¿no? Obviamente ha querido muchísimo a los hijos que Mariana Levy tuvo con el pirro. Y José Emilio dice que Ángel al que castigaba era a Chema, al hijo del pirro. Ajá, exactamente. Que ya no vive con Ana Bárbara. Ajá. Ajá. Y que le ponía cámaras en la cama. Sí. Lo ponía contra la pared varias horas. Sí, o sea, como una educación muy militarizada, ¿no? Sí, como una educación demasiado estricta que Ana le permite. Ana, al parecer, le ha dado luz verde. Y que lo hacía también, sobre todo cuando Ana se iba de gira. Ajá. Sí, sí, sí. Debería restablecer sus lazos familiares, como dices tú, pero también su imagen pública. Ajá. Esto a mí sí me duele. No, no. O sea, aviéntalo. Una entrevista íntima, ¿no? Si no quiere a Gustavo Adolfo, pues a Pati Chapo y a Patricia, pero donde aclare exactamente la situación, porque sí le está afectando. Porque aparte te digo que esto ha pasado. Yo me acuerdo cuando Lupita Alesio se casó con Christian Rosen. Bueno, era Christian Rosen, era para, era el hombre perfecto. Luego se supo que de perfecto no tenía nada en la relación, ¿no? Y de que a sus hijos, sobre todo al más chico, a César, le fue muy mal con él. Ajá. Entonces sí suele pasar que, que se casan y que luego los, los chamacos sufren las consecuencias. Porque la imagen que está dando, por lo menos hasta ahorita, es de mala madre otra vez. Ey. Bueno, no, por primera vez. La otra vez fue muy buena madre porque, pues, adoptó. Mala mujer. Mala madre porque permite. Como que, otra vez vuelvo a tener el estigma de mala mujer. Prioriza a su pareja sobre sus hijos. Eso es lo que está proyectando. Porque en aquel momento también hizo las cosas muy mal. Porque en lugar de salir y aclarar y decir, ¿saben qué? Yo al Pirro lo conocí después de la muerte de Mariana. No. Cayó. Guardó silencio. Y todo el mundo pensó que ella era amante del Pirro antes de que Mariana muriera. Eso es lo que la gente pensó. Y eso es lo que la gente todavía, muchas de esas personas que vivieron esa historia como espectadores, ya siguen pensando. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el silencio no ayuda. Es lo que yo siempre he dicho de Ingrid Coronado. Pero tantos años de silencio y después salir y hablar no le ayuda a su imagen pública. Tampoco a Ana. ¿No? Ana no debió mandar primero al abogado. Se ve muy mal eso. Porque es un problema familiar. Ni siquiera lo debió haber mandado. Bueno. Si le hubieran mandado, o sea, si eso querían, pues decírselo a él. Yo lo hubiera hecho totalmente en secreto si es que lo hubiera hecho, ¿no? Aparte, pues es un chavito, José Emilio. Por eso, por eso. Y es un chavito huérfano. Aparte, pues aparte todo el mundo queríamos a Mariana Levy. Tiene la imagen del niño que se quedó. Acaba de morir la abuela. Él también. O sea, nunca ha sido apoyado por el papá. O sea, es un ser muy desprotegido. Se ve muy frágil. Y le avientas al abogado. Se ve frágil el chavo. Sí. No tiene mamá, el papá. Hay un problemón con las herencias que no se han podido cobrar. Aparte, tiene pinta de niño bueno, ¿no? Sí, de niño bueno. Y entonces, si le avientas una amenaza de ese tamaño por alguien tan poderoso como el abogado y a Ana Bárbara, pues lo victimizas más. Está mal asesorada. Está muy mal asesorada. Y ahí en la que queda como la villana del cuento, pues es ella. Y ya tú lo acabas de decir. Esto ya le costó una parte de su carrera. Ya le costó. Le puede volver a costar. Y a lo mejor de esta ya no se puede levantar. Aguas. Aguas. Porque aparte, pelearse con tus papás. Y los papás salir y decir, no, pues me mandaba tres mil pesos y ya no me mandó nada. Es que está peleada con todos sus papás, sus hermanos. Con sus hermanos. Sus exparejas. Con sus exparejas. Con los medios. Con sus hijastros. Con los medios. Con los medios, es cierto. O sea, Ana Bárbara ahora sí que, pues no, no, no está teniendo buena relación con nadie. Y está en un buen momento de su carrera. Yo he ido a dos conciertos en los últimos dos años. El primero medio lo llenó en el auditorio, pero ahora sí ya llena. Y acá en Estados Unidos, pues es un fenómeno todo lleno. Entonces, no, Ana, asesórate bien. Y a lo mejor abre bien los ojos. Siento que tiene que abrir bien los ojos. Que si hay algo ahí de razón. La familia no soporta a este, a Ángel, pues no necesariamente Ángel tiene que convivir con tu familia. Si la familia no lo aguanta, pues no tendrían por qué, ¿no? O sea, igual, ¿y por qué no tener relaciones sanas con todos? O sea, lo ideal sería que tuviera relaciones sanas con todos, pero no las está teniendo.